... Buenos días, es la sexta carrera que organizamos, carrera popular... ...es una carrera semiurbana, semiterrestre... ...el circuito es parte de asfalto, un 75% y el resto es camino... ...el camino terrestre, este año ha habido 60 inscritos en las categorías... ...superiores, que dentro de lo que está, está muy bien porque... ...está habiendo muchas carreras y la gente pues se diversifica... ...en las distintas pruebas que hay por la zona. 3, 2, 1, ¡Cierra! Esta carrera es la de Viloria, es el sexto año creo... ...circuito, pues a ver, yo creo que hoy no hace mucho calor... ...pero si hiciese calor sería pesado porque hay caminos... ...y no es duro, tiene una cuesta al principio... ...pero luego se hace bien, pues espero quedar entre los cinco primeros... ...que el año que viene quede cuarto, pero a ver qué pasa... ...el pueblo se vuelca con la carrera y que se pasa un día bastante bueno... ...porque hay un mercadillo y está chulo. Música Sigo corriendo desde el año 98. El circuito es bastante bonito y lo que tiene es algunos tramos... ...tierra suelta, venimos a participar y a disfrutar de la mañana. Música 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 para recaudar. Parabéns al fin. Parabéns al fin. En la selección he tirado un poco antes de la primera vuelta y se han quedado todos atrás. Es una carrera que está bastante bien, está bien organizada y para pasar una mañana de verano aquí en Viloria, pues animo a todos los corredores a que se acerquen. Aquí les recibimos los brazos abiertos a la gran familia del atletismo y que les esperamos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!